Estuvimos reunidos con la gente de UPCN, el Sindicato de Trabajadores Municipales y IATE, tratando de seguir avanzando en esta propuesta que se les hizo. La semana pasada hubo una reunión, la anterior, hubo una reunión donde se les acercó una propuesta. Bueno, estuvimos charlando ahora y en definitiva hemos concretado, de acuerdo con los gremios, esta propuesta de incremento para el salario del empleado municipal. Así que contento de que pueda salir en buenos términos todo. Obviamente que a todos nos gustaría poder pagarle un poco más y uno no pretende ni siquiera que exprese en su absoluta conformidad. Lo que sí creo que es bueno es que han reconocido el esfuerzo enorme que ha hecho el municipio de Trelew para poder mejorar el salario del empleado municipal. Lo que habíamos planteado es el incremento en las asignaciones familiares, el rango ya en el municipio de Trelew lo teníamos unificado y ahora lo hemos incrementado a 308 pesos. La escolaridad se va a pagar con el sueldo del mes de febrero, se pagaba 390, va a ser de 550 o 540, como lo cerró el gobierno de la provincia. Y por otro lado el incremento en el salario es de un 15% a partir del primero de enero y queda un porcentaje de un 10% para el mes de julio. Además con el salario del mes de enero, a partir de enero el mínimo que va a cobrar cada trabajador municipal va a ser 1.750 pesos y a partir de julio el mínimo se incrementaría a 1.900 pesos. Gracias. 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 Gracias.